Bilam, este gran profeta, pues bastante malvado, que quería realmente, pues, aniquilar al pueblo judío con sus maldiciones. Existe un episodio y una frase muy rara en toda su historia, que cuando pide morir, pide morir realmente como la gente justa. Y obviamente la pregunta es, si él tenía tanta conciencia, no nada más de Dios, de que existe una claridad de cómo uno actúa, y se ve que existe gente justa que tiene un final muy diferente al que no lo es, ¿por qué no vivió de esa manera? Porque es que con esa conciencia, esa claridad, no fue capaz de vivir su vida íntegramente a esa conciencia, a esa realidad, y fue capaz de actuar completamente lo contrario. Pero cuando ya quería su muerte diferente, ahí ya tenía esta claridad. De aquí aprendemos algo muy importante. Hay dos mundos, el intelecto y el cuerpo. Los seres humanos pueden usar una claridad total de muchos conceptos, pero como nuestro carácter y nuestro cuerpo no ha sido educado diferente, al final nos acaba ganando nuestro cuerpo. Toda la esencia de la vida es transformar nuestro cuerpo con los valores de nuestra conciencia y nuestra alma. Si una persona solamente tiene la mente clara, pero su cuerpo sigue exactamente igual de incongruente, de reactivo y de completamente no educado, eso va a traicionar nuestra inteligencia. Y el profeta más grande que aprendemos, de que era capaz de ver a Dios un nivel tan claro, con todo y todo, si no se transformó su cuerpo, su personalidad, la traición está implícita en todo su comportamiento. Cada uno de nosotros tenemos que saber que hay dos cosas que hacer. Tengo que tener claridad en la mente de qué es lo que realmente es lo correcto, pero número dos, integrarla constantemente a nuestro comportamiento y nuestro corazón para que no nos traicione como lo hizo Avila. ¡Gracias!